Lucharán, lucharán, a una caída sin límite de tiempo, en el grado de lucha extrema, en esta esquina, destructor, el luchador que quedó en lugar de destructor, y que no ha encontrado hasta la fecha un rival que lo pueda vencer, y en esta otra, señoras y señores, queremos señalar que tenemos un luchador misterioso, un luchador que no sabemos su nombre porque viene totalmente disfrazado, pero al parecer es un luchador nuevo, un luchador sin mucho conocimiento que no le va a costar trabajo a destructor vencer, señoras y señores, con ustedes, el luchador misterioso. Empieza la batalla de los gladiadores, que es un luchador misterioso, señoras y señores, es el famosísimo destructor, y tal parece que viene a cobrar su venganza, señoras y señores, señoras y señores, esto es algo jamás visto en las luchas extremas que nosotros traemos hasta ustedes cada domingo, en la tardecita, la vieja, la lucha, la vieja, 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 la vieja ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Tiene más fuerza, señoras y señores! ¡Ah! ¡Ah! ¡Destructor Pides! ¡Destructor Pide Tranquilidad! ¡Porque ya no aguanta! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Ahhh! 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 Recordamos, señoras y señores, ese movimiento en el regreso del Caballero de la Noche de Frank Miller Se nota que destructo lo he estudiado en los movimientos más famosos de los últimos años Se lo dejó muchísimo... Cómo lo hiciste? ¡Ese es el solo recuerdo! ¡Ay mi pierda! El instructor perdió la música del dolor ¡Ay! ¡Ya no hay canción! ¡Ay! ¡Ya no hay canción! ¡No! ¡Ahhh! ¡Me sois, me sois, me sois! ¡Ay, señoras! Debemos decir que Destructor se ha vuelto a levantar. Como el héroe que es el rey El rey del cuadrilátero En su retorno Tan esperado Declaramos A Destructor Vencedor 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 Señoras y señores En estos momentos Se ha decretado Que Destructor Pidió Venganza a Destructor Y tendrá Cinco minutos Para vencerlo En esos cinco minutos Se llevará a cabo Una de las batallas Más fantásticas Increíbles Y súper agresivas Del mundo En esta esquina Destructor Y en esa otra Destructor Primera caída única De cinco minutos ¡Gracias, señores! 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 ¡Gracias! Música ¿Dos minutos? ¿Cuántos dos minutos? No, apenas van dos minutos ¡Ah! Tienen dos minutos ¡Ahhh! Tienen dos minutos ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Nos están heridos! ¡Quedan tres minutos! ¡Dos minutos, querida! Y en el destructor Hasta ese momento para vencer Para vencer a su oponente Y... Y ahora... Dice Cinco Cuatro Tres Dos Quítame ver Marcar Tear Quítame ver Hazel Me Me Quítame ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!